Los negros que yo tenía Que me hablaron muchas cosas Y yo le dejé su hija Porque ella no es tan hermosa Y yo le dejé su hija Porque ella no es tan hermosa Yo la quise mucho a ella Y la quise demasiado Pero los malditos suegros Me cogieron de relajo Pero los malditos suegros Me cogieron de relajo Todavía me falta algo Y yo creo que eso es peor Todavía me falta algo Y yo creo que eso es peor Pero a mí lo que me duele Que se come en mi sudor Pero a mí lo que me duele Que se come en mi sudor La bodeguita del frente La tenía de barata La bodeguita del frente La tenía de barata Piénsete que yo cobraba Pero yo lo iba a pagar Piénsete que yo cobraba Pero yo lo iba a pagar Yo la quise mucho a ella Y la quise demasiado Yo la quise mucho a ella Y la quise demasiado Pero los malditos suegros Me cogieron de relajo Pero los malditos suegros Me cogieron de relajo Todavía me falta algo Y yo creo que eso es peor Todavía me falta algo Y yo creo que eso es peor Pero a mí lo que me duele Que se come en mi sudor Pero a mí lo que me duele Que se come en mi sudor La bodeguita del frente La tenía de barata La bodeguita del frente La tenía de barata Y el cheque que yo cobraba Derecho lo iba a pagar Y el cheque que yo cobraba Derecho lo iba a pagar También dile a tu hermanito Que ya no sea con parón También dile a tu hermanito Que ya no sea con parón Porque lo manturía todo Esa fue mi profesión Porque lo manturía todo Esa fue mi profesión Ay sí, ay sí 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 Ay sí, ay sí Esa fue mi profesión Esa fue mi profesión